Hola, qué gusto poder compartir contigo a través de este video. Agradezco al Grupo Mujeres Líderes de España por esta oportunidad. El día de hoy voy a hablar de dos temas fundamentales para el desarrollo personal de toda mujer. Mi nombre es María Isabel Cisneros, soy abogada, soy de Ecuador y los dos temas que voy a hablar el día de hoy son la independencia femenina respecto a la parte emocional y también la solidaridad entre las mujeres.